Desde Adelante Andalucía instamos al Consejo de Gobierno a no bajar la guardia respecto a la prevención en las políticas de salud pública del coronavirus. El uso de mascarillas debe ser obligatorio y el Gobierno tiene que facilitar el acceso a esas mascarillas en todas las zonas donde haya aglomeraciones de personas y donde podamos tener riesgo de contagio. Sabemos por los informes de cero prevalencia que la sociedad andaluza no está todavía inmunizada. Sabemos también que puede haber un incremento en el riesgo de contagio y por tanto es fundamental no bajar la guardia. Es necesario mantener la distancia social, es necesario el uso de guantes y también es necesario que la Administración ponga las mascarillas a disposición de los usuarios. Por eso entendemos que es fundamental también que la mascarilla sea accesible a través de las tarjetas sanitarias y también es importante que todas las personas que viven en Andalucía estén o no empadronadas tengan también acceso a esas mascarillas. Bajar la guardia en políticas sanitarias, bajar la guardia en políticas preventivas puede suponer muchos pasos atrás también, no solo en la salud pública sino también en la economía andaluza en este momento sumamente castigada por la situación de la emergencia sanitaria. Por tanto no bajar la guardia, responsabilidad al Gobierno que haga posible la adquisición y el acceso de toda la sociedad andaluza a estas mascarillas y sobre todo propiciar que no haya ningún paso atrás en nuestra lucha frente al coronavirus.